Muy buenas a todos y bienvenidos a Kulto. Soy Rato y os traigo un nuevo vídeo de Sandalysin Grand Cross donde vamos a estar viendo cómo pasar la torre número 1 del Giro Arena. Recordad que esto es de la primera semana del Giro Arena porque no estoy, entonces os dejé estos vídeos y demás. Pero se descubrió la estrategia de Arcángeles, por tanto con solo Arcángeles se podría llegar a hacer la torre entera. Esto es lo que yo usé la primera semana, ya que como lo hicimos antes del Reset, pues no tenía tanta información y aparte no quería probar muchas cosas. Tenía lo que tenía de información y tenía que tirar para adelante que tenía cosas que hacer del máster. Pero bueno, pues por si a alguien le vale, ya que a lo mejor puede tener mala suerte con Arcángeles o simplemente no los tenga bien montados o que se le mueran o lo que sea, pero quiera continuar porque sea la última torre que le quede y demás, pues aquí vamos a estar viendo unos cuantos equipitos porque aquí sí que usé casi equipo por torre y uno más, por liante. Pero bueno, así pues si a alguien le parece bien y le funciona, pues que lo utilice y para adelante. Si os gusta el tipo de contenido, dejad un botoncito en el like, suscribiros para no perderos nada en el canal. Recordadlo de la campanita que os avise de cuando subo vídeo y sin más dilación, dentro vídeo. Bien, demonios, pues torre 1. Y hablando de la primera que tenemos es demonios, luego Ragnarok, luego Rimuru, luego Arcángeles y juraría que lo último son... No, sí, no. Y lo último son catástrofes con solas y... Una de las cosas interesantes de esta torre es que Dian no lleva Arbus, ¿vale? Entonces es bastante interesante porque Ragnarok lo vamos a poder pasar sin problemas. ¿Quién lleva Arbus? El puñetero Estarosa. Así que cuidadito con eso. El primer equipo que vamos a estar llevando es este, que lo vi en el canal de Eli, si no lo conocéis, bueno, los Gilbos y demás. Imagino que lo estáis dejando el canal en la descripción. Si no, pues en cuanto vuelva de vacaciones, si veo que no lo he puesto, que alguien me lo ponga en los comentarios y lo pongo. Sin problema. Vamos, es la de los Gilbos y las que muchas veces no... Bueno, digo la porque tiene una imagen de Eli, pero vamos, la que siempre nos apoya Camus y a mí con alguna que otra cosilla. Llevamos a Eli Diosa, llevamos a Arbus, llevamos a Merlin de Brano y llevamos a Gouder Rojo. Vamos, equipo semitóxico y semiarcángeles. Eli tiene que estar dupeada porque la intención es que se maten ellos mismos, entre comillas, digo, porque si no la tenéis dupeada, pues os juráis, tiráis un teo de Arbus y a tiramillas. Llevamos las cartas de los Arcángeles y llevamos vida defensa crítica en Eli Diosa, vida defensa crítica en Arbus, vida defensa crítica en Merlin y vida defensa crítica en Gouder Rojo. Vale, ey, 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 no, quiero el de Merlin, quiero el de Merlin. Bien, pues aquí lo que tenemos que tener cuidado sobre todo es el no poder... bueno, esto lo enseño simplemente para lo de Freya, ¿vale? Que tengáis en cuenta que hay un... un... un buffo por Seasonal. Nos destrozan pero vivos, así que tenemos que tener mucho cuidado. Aquí lo que hacemos es rank up a Gouder y movemos una carta de Eli. Es mejor mover que tirarla porque si nos cae otra, pues la podemos juntar. Aquí tuvimos suerte y podemos juntar. Le dejamos sin atacar, recordad que el único que puede atacar además es Kyusak por su desventaja. pegamos las dos de Merlin al Meliodas. Cuidadito con pegar a esta rosa que tiene Arbus. Y aquí tuvimos mala suerte, la verdad, ¿vale? Pero aún así se pudo continuar. Lo suyo sería que le tocase otra carta de Merlin o un rank up para tirar otro... otro kit ofensivas de parte del Gouder y demás. Y de hecho la lié porque no tenía que haber tirado Arbus. Pues primero Arbus y después Buff. Pero bueno, aquí tuvimos suerte. Va por Gouder. Aguantamos primero con la esta. O sea, con la barrera. Y casi nos mata a Gouder. Le deja a uno de vida a esta rosa. Aquí por suerte podemos stunear a esta. Tuve mucha suerte realmente porque podemos stunear a esta rosa. Que en verdad todavía no hace falta ni stunearlo ni mucho menos. De hecho le tiré, sí, le tiré el disolver para que esta rosa no pudiera pegarme la ulti. ¿Por qué no les he dejado sin atacar? Porque ahora sí me interesa que me ataquen para que se muera. Ya que llevamos el reflect de Lidiosa. Tira a Aria. Nos mata a Merlin. Pero Meli se muere. Y aquí ya sí que la lié. De hecho la lié mucho por el tema de lo de... de dejar morir a Merlin. Porque en verdad... Por capullo. Porque lo podía haber hecho antes. Podía haber tirado la carta antes de la ulti de Eli. O sea, lo hice mal varias veces en esta romba. Estoy consciente. De que realmente tenía que haber tirado primero las cartas. Y después cualquier cosa que debufo. Porque está Stalos en el campo. Y tiene su mandamiento puesto. Aquí por suerte... Pude usar otra ulti de Eli. Ah, no usé ulti de Eli. No, tiro para adelante. Pues boom, ulti para adelante. Bueno, matamos a Stalos, que era el principal problema realmente. Y aquí ya, pues bueno. Esto es un poco Crónica de una Muerta Anunciada, ¿no? Continuamos un poco para adelante. Tal y todo el rollo. Stuneamos al Mospit, que casi se muere. Nos pega el Gothel. Nada, esto... Aquí estuvimos un rato, ¿eh? Llegamos con Gothel. Matamos al Mospito. Y ahí nada, pegamos al Q-Sack. Y ya el Arbus se carga al Q-Sack. El siguiente, que es Ragnarok. No nos vale para nada, porque directamente nos mata, ¿vale? O sea, esto simplemente... Aquí nos mata. Aquí ya es donde tenemos que tirar otro equipo. Y aquí tenéis varias opciones, ¿vale? Os voy a ir comentando. La primera... Es la de llevar Gelbran Verde con Quinalitas. Dupeado, obviamente. Fraudrin. ¿Y quién era el cuarto? No me acuerdo quién era el cuarto. Creo que Lilia Verde, me parece que puede ser. Bueno, Lilia Verde os vale, porque reduce el daño en jugar contra el jugador y demás. Pero bueno, la idea... Bueno, Orsi o Roxy de verano, para que el último ataque sea un sortear por el tema de la pasiva de Roxy. Pero vamos, la intención es simplemente con que aguante el Kinalitas. El Kinalitas, tiráis ulti y se mueren por el abismo. Bueno, sin más. ¿Por qué no me gusta? Porque no hace falta. Realmente Dian no tiene Arbus. Entonces, ¿para qué voy a desperdiciar un Fraudrin? Eso y por segundo, no tengo a Kinalitas 6 de 6. Pero si a alguien le vale, pues que sepa que ese equipo le puede valer. Entonces, bien. El equipo que estuvimos llevando para Ragnarok, yo me llevé a Rudeus. No sé para qué me llevé a Rudeus si no hacía falta para Dian. Pero bueno. Me lo llevé también porque quería darme humanos. Me llevé a Eris, me llevé a Arturo, Excalibur, Verde y me llevé a Van de Luz. Me llevé las cartas de aumento de los PS máximos. Que aumenta un 7% de los PS máximos de los aliados humanos. Y que aumenta un 10% del daño recibido de ataques de objetivo único. Creo que sería mejor incluso el de ataque nuevo que ha venido para los humanos y desconocidos. Pero bueno. Estamos llevando a Van con vida y defensa crítica. Arturo vida y defensa crítica. Y Eris y Rudeus con ataque y defensa crítica. Y aquí me la lía el juego porque esto es así. Y tengo que eliminar cositas, ¿verdad? Efectivamente. Bien, aquí ya estamos en la batalla. Ya me quité los equipos que tenía que quitarme por ahí. Y nos pegan igual. Nos pega Brunilda, nos pega Freya y nos pega Freya. Arturo se muere. Tuvimos muy mala suerte porque Arturo se muere completamente. Porque si le dejaba uno de vida por lo menos lo dejaba con la reliquia. Pero claro, rojo contra verde era bastante complicado. Pegamos Rudeus. Pegamos Van. Y pegamos Van otra vez. Se queda a nada de vida la Diane, en verdad. Y aquí la pobrecita de Eris pasó a mejor vida. Nos pega a Diane a Van, que eso está genial. Ah, no. Aquí todavía no nos mata Eris. Perfecto, perfecto. Pensaba que nos mataba ya. Aquí veo que, bueno, lo enseño que Diane no tiene Arbus. Que tiene aquí Gordo. Y tiramos Eris. Tiramos Van. Que le tenía que haber tirado Van a otra persona, en verdad. Porque Diane me venía muy bien que le tirase a Van. Y tiramos a Freya. A Freya la pudiéramos haber matado del tirón, ¿eh? Freya le tira el Jaguar a Eris. Sigur pega al Van. Y Freya vuelve a pegar a Rudeus. Lo bueno es que aquí tenemos ulti de Van. Y pa' casa. Y aquí pasamos al siguiente. Naufurro con Ludociel, Rimuru y Escanor. Bastante complicado este equipo. En el sentido de... Esa con Arcas es bastante chill. Pero que haya un Rimuru encima solo molesta más que otra cosa. El pobre Rudy se muere. Y le tiro carta del tirón al Rimuru. ¿A Rimuru creo que le tiro? No, al Ludociel le tiro al final con dos pelotas. Ah, bueno, claro, sí. Porque Ludociel no ataca. Porque Ludociel no ataca. Entonces dije, bueno, pues si no tira a Rimuru, pues puedo intentarlo. Pega Naufurro. Y pega a Ludociel. Ah, no, pega a Rimuru. Pensaba que había pegado a Ludociel. Aquí pegamos otra vez la carta de quitar probabilidad de crítico a Nafumi. A ver si se tiraba postura y se lo quitaba y podíamos tirar ulti. Pega a Ludociel. Y pega a Ludociel que nos deja con nada de vida. Tiramos ulti. No tienen casi nada de desventajas. Así que solo matamos a Ludociel. Y le dejamos, bueno, al Scanner le dejamos en nada. Pero aquí ya realmente nos ha salido rentable porque Van solo ha conseguido hacer que podamos llegar hasta aquí. Aquí obviamente no quería que se cobrase Rimuru. Dije, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y nada. Pasamos, y pasamos al siguiente equipo. Siguiente equipo que llevamos fue Ragnarok con Van de Ragnarok vida de defensa crítica, vida de defensa a Dian y ataque de daño crítico Brunilda. Y vida de defensa a el Sigurd. Pero hay una diferencia. No llevamos Dian normal, llevamos a Dian de Ragnarok, llevamos Dian de verano. ¿Por qué? Porque la reliquia se aplica igual. Entonces nos da bastante igual y nos podemos guardar Dian de Ragnarok si la queremos para otra cosa. Las cartas, las de Jörgmund Gander, vamos. Las de aumento de estadística, no. Sí, estadística básica porque hay desventaja aplicada sobre los enemigos. Vamos, las de Ragnarok. Y con esto estaríamos para adelante. Aquí obviamente empezamos nosotros. Por tanto directamente tiramos extraer de Sigurd, área de Brunilda y la carga de Brunilda. Matamos una vez al Naofumi y matamos a Naofumi otra vez. Escanor, por cierto, por el área le hemos matado directamente. Como digo, este equipo lo he tirado simplemente porque queríamos pasar del tirón. O sea, queríamos matar y ya está. ¿No lo podríamos haber guardado para Catastrofes o para otro más adelante? ¿Y haber tirado cualquier otra cosa de tres? Sí, pero bueno, es simplemente para que lo vieras un poco y demás. De hecho, nos hace un pequeño, bueno, un pequeño apaño. Pega algo, ¿no? Algo, bueno, el chiste le pega. Dian se muere. Y aquí parecía que iba a pegar más, pero en verdad no pegamos mucho. O sea, realmente avanzamos un poco y como veis, bueno, algo le quitamos. Pero claro, estando Eli Luz por allí, lo que va a hacer es curarle más que otra cosa. De hecho, nos han matado a Ban. Tiramos área, ya se han curado por Eli Luz. Me diría que haya salido antes, ¿eh? Ahí fue culpa mía. De intentar rizar el rizo, pero bueno. Aquí ya están buffados hasta decir basta. La Eli deja atiritando al Sigur. Y nada, pues otra área y otra carga. Tenemos doble ulti. El problema es que aquí Sigur va a morir. Hubiera estado bien realmente porque la ulti de Sigur hubiera estado bastante bien. Nos tira eso, nos pega el área de Mael y directamente nos mata el área de Mael. El área de Mael una vez están buffados pega muchísimo. Ya lo sabéis por PvP. Pero bueno, sería otro equipo más que hemos perdido. Por eso digo que realmente con la estrada de Arcángeles sí ya está. Pero bueno, en ese caso todavía no se sabía. Pues fui yendo equipo por equipo. Así que vais a ver el siguiente equipo. Siguiente equipo, el que a mí me gusta llamar personalmente, Explosión de Arcoiris. Llevamos a Merlin con Gouderfest, Fraudrin y Ram. Merlin con vida resistencia crítica, vida defensa crítica en Gouzer, vida resistencia crítica en Ram, cartas de Descos, me parece que llevaba, y Fraudrin sin defensa. ¿Por qué lleváis resistencia crítica? A ver si lo podéis ver ahora, porque creo que sí que la tira, ¿no? La primera que tira. Bueno, como veis, os he dicho antes que Tarmiel tiraba postura cuando le salía de los huevos. Bueno, antes no, en el vídeo anterior, ¿no? El de la torre 3. Pues como veis aquí Tarmiel no tiró postura. ¿Por qué? Porque no le salió de los huevos. Como veis, ¿a quién le ha metido crítico? Al que no llevaba resistencia crítica. A Merlin y a Ram no les mete crítico. Con resistencia crítica alta, Mael no puede pegar crítico, con lo cual nos viene muy bien. Bien, aquí hay un pequeño problema que es lo que no me termina de convencer con el tema de los suicidas. Si Fraudrin es el que menos vida tiene y muere Fraudrin, no va por el siguiente que menos vida tiene, que es lo que la gente se suele pensar. Va aleatorio. Entonces, o llevamos algo que tenga menos vida que Fraudrin, para que cuando muera Fraudrin siga yendo a por ese que tenía menos vida que Fraudrin, o va aleatorio. Aquí fue aleatorio, tuvimos mala suerte y fue a por Gouzer. Voy a ir a por Gouzer o a por Ram mientras no vaya por Merlin. Estamos bien. Nos pega la Ludo Margareth, esto no pasa nada y como Tarmine no tiene postura, pues le vamos a poner a bajar de un burro. Tenemos a Ram que nos está dando estadísticas a Merlin. Si hubiéramos tenido a Gouzer Fest, pues mejor que mejor. Merlin 6 de 6 sí que termina haciendo bastante daño, así que tiramos la ruptura de... No, tiré de disolver de Merlin, para activar unas poquitas de esas, y tiramos ulti de Merlin, explosión de arco iris, por eso lo llamo por aquí, y 1.646.000 y a tomar por saco arcángeles. Y ya nos queda solo el último equipo que es Catástrofes. Cuidadito con Catástrofes porque desintegra más de lo que parece. Haciendo el giro de la conventura, lo estuvimos viendo, que estas hijas de su madre pegan mucho. No es que la Roxy solo pega en Jingle Target y un huevo de pato, vais a ver lo que pega ahora esa señora en área. Bueno, aparte que Mono también pega como es un muerto. Mira como pega. Poquito, eh. Poquito pega la Roxy. Y aparte tiene solo a Sid, juraría que me parece que es Lilia o Mono. Aquí no estoy seguro, tendréis que mirarlo cuando lleguéis ahí. Pegamos un poco de daño y salimos y ya nos vamos al último equipo. Bueno, último equipo, eso me gustaría decir, pero Lali, eh. Este equipo realmente es para arcángeles, no es para Catas. Pero digo, bueno, si funciona en arcángeles tenía que funcionar en Catas. ¿Cuál es la premisa del equipo? Ulti de los Bain y a dormir. Llevamos a Dian por el tema de que tiene el Taunt y más que nada es para que Tarmiel no nos tire la puñetera, el puñetero quita ultis. Llevamos King para guardarnos un poco del escudo y para que los Bain haga más daño. Aparte de tener más estadísticas fue el tema del escudo. Y el Isad para curarnos de las desventajas que nos habría puesto Mael y demás. Entonces, bueno, eh. No me acuerdo si el King es vida defensa. Ah, bueno, sí, ya lo pongo ahí. Vida defensa crítica, vida defensa, vida defensa crítica y vida defensa crítica. Cartas de demonios y vamos para adelante. ¿Cuál fue mi problema aquí? Os lo he comentado antes. Si el que menos vida tiene se muere, van aleatorio. Entonces, nos pega Mono. Ah, bueno, no. Mi liada, no. Mi liada aquí es que soy retrasado. ¿Os acordáis que le he puesto vida defensa crítica? Pues mal hecho. No hay que ponerle defensa a Eli. ¿Por qué? Porque si Mono nos mata, a Eli sabe, no nos podemos curar. Y pasan estas cositas. Ala, a dormir todos. Y aquí fue cuando dije, mierda, la lié, güey. Nada, pego un poco con el Lost Bain. Pero vamos, realmente, par y pe del bueno. Hago algo de daño. O sea, sí que es verdad que a Camus me la cargo. A base de pesado, más que por otra cosa. Y aquí nada, Mono pega y nos vuelve a pegar otra vez. Y nos hace siete hijos. En verdad, Mono es que he pegado bastante. Parece que no, pero pega bastante. Entonces, ahora sí, el último equipo. ¿Y cuál es el último equipo? El que tendría que haber usado desde el principio. Arcángeles. A ver, desde el principio me refiero porque Arcas es el que se puede hacer la torretera del tirón. Aunque es sin obversecear, me refiero. Pero bueno, aquí, pues ya obverseceando, dije, mira, ¿qué me sobra? Arcángeles. Tiro Arcángeles y es que ni me lo planteo. Ataque año crítico, vida de defensa, triple de defensa y vida de defensa. Carta de Arcángeles. Y bueno, pues como podéis imaginar. Cosa que me sorprendió. Ludofiel no aplica pasiva a ninguna. Digo, what the fuck? Así que nada, postura de Tarmiel. Hacemos área de Mael y nos cargamos a Roxy. Con esto y un bizcocho ya realmente ya lo teníamos todo hecho. Se purifica Mono. Lo bueno es eso. Siempre que le pongáis desventaja a Mono se va a purificar. Siempre que tenga la carta de purificar. Entonces tiramos otro área de Mael. Y dos cartas de Ellie. Y creo que esto ya estaba, ¿no? Si no recuerdo mal. Tiramos carta de Ellie. Y carta de Ellie. Y terminamos la torre. Con esto terminaríamos el giro arena de esta semana. La torre que falta es la de Tir. Pero ya lo subí con la cuenta de Ventura. Si lo queréis lo subo. No tengo ningún problema. Vamos, para que lo veáis. La tengo grabada y demás. Pero vamos, pues para tampoco repetir un poco de vídeo. Ya que al fin y al cabo lo voy a tener que repetir. Cuando hagamos aspirante con solo 3 o 4 equipos. Que es lo que tendría que venir. Pues esta semana que viene. Bueno, no sé cuándo subiré esto. Pero imagino que es la semana que estoy vacaciones. Así que esta semana no. La siguiente. Que ya cuando esté otra vez en casa. Pues podré grabar el giro arena. E intentarlo con 3 o como máximo 4 equipos. Y llevarnos las máximas recompensas. Que como se venga otro LR en el festival del miércoles. Bueno, de lo que anuncian el miércoles. Y igual me da un infartito. Pues nada demonios. Por aquí está todo por mi parte. Decir que nada. Lo he dicho. Esto es para que veáis unos cuantos equipos y demás que se pueden usar. Pues para que tengáis un poco más de información. Al final cuanto más equipos traigamos yo creo que mejor. Pero cuando pueda pues traeremos lo más eficiente. Espero que os haya gustado. Dejar si jambotocito en el like. Suscríbete si no van a perderos nada en el canal. Recordad darle a la campanita que os avise de cuando subo vídeo. Y como siempre. Soy bienvenidos al culto. Y nos vemos en el próximo vídeo o directo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!